Así es, como todos los días, un programa completísimo, lleno de información y por supuesto de mucha diversión. Y así es, como decía al principio también del programa, hoy vamos a celebrar las festividades del 5 de noviembre y para eso está con nosotros la profesora Nisla Bustavino y hoy vamos a hablar acerca de la gesta independentista. Profesora, una vez más, bienvenida a La Cocina de Ají. Estos son sus temas y nos encanta conversarlo con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Una ventana para conversar con la gente sobre la separación del 5 de noviembre que en realidad culminaba pues realmente el evento de la separación de Panamá de Colombia. Esto del 5 de noviembre en realidad sellaba, si se lograba en la fecha, cerraba ya el proceso mismo de la separación. Esta separación había sido denunciada como una conjura nefasta en el Senado de Colombia por el senador Pérez Isoto y los colombianos se habían preparado y habían anclado un barco en el litoral atlántico llamado Cartagena con un pelotón de tropas y estaban listos para desplazarse en la ciudad de Colón y habían amenazado con quemarla. Entiendo que eran como 500 soldados. Eran como 500 soldados, estaban en un barco anclado, Cartagena se llama el barco, anclado en el litoral y estaban dispuestos a quemar la ciudad de Colón con tal de que la separación no se completara. Es muy importante saber este tipo de cosas porque Panamá cuando dice, ok, el 5 de fiesta en Colón, vamos a brincar, vamos a Colón y qué tal, pero qué estamos celebrando en realidad. Es importante saberlo. Sí, la separación de Panamá, era una secesión. Ya Manuel Amador Guerrero había logrado en la ciudad de Panamá que Esteban Muertas controlara y capturara al mayor Tobar y al mayor Amaya que eran los encargados de parar la separación. Pero en Colón todavía quedaba el pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? El 4 de noviembre en la mañana, por alguna razón, el tren no arranca, el tren no sale. La Panamá Railroad Company había prometido poner 8 mil dólares para trasladar a Eliseo Torres con su barco y todo su batallón. ¿Para qué billeto? Sí, era mucho dinero. Para mandarlos de vuelta a Colombia. De vuelta a Colombia, claro. Y allí entonces entran los héroes de Colón que son Porfirio Meléndez, José Agustín Arango, J.L. Lefebre, que era el secretario personal de Manuel Amador Guerrero. Y ya Minta Meléndez, su hija de 17 años, había venido a Panamá con una carta a decirle a Manuel Amador Guerrero cuál era la situación de Colón. Y definitivamente, pues, Eliseo Torres no iba a aceptar separarse. Separarse, claro. Y entonces interviene un general, apellido Jeffreys, ¿verdad? Logran sacar el Cartagena del litoral. Eliseo Torres no quema la ciudad de Colombia. Es que la pobre está condenada a fuegos predeterminados todo el tiempo, por alguna razón. Y esto se logra la separación, pues, de Panamá, de Colombia, con el trabajo que se hizo en Colombia. Ok, gracias a Porfirio y a Orondas de Martín. Me interesa saber un poco también el ambiente, porque obviamente, pues, Colombia, pues, era una gran potencia en las Américas en ese momento. Y nosotros éramos un... Éramos la provincia abandonada de Colombia. Sí, correcto. Colombia no nos quería para nada. Estábamos en el total atraso. Y lo que ocurre es que la ciudad de Colón se había vuelto de una ciudad terminal, como en su tiempo fue Bocas del Toro también. Pero no tenía progreso. Pero ya se gestaba el asunto de las negociaciones del nuevo canal. Teodoro Rubel tenía interés en que ese canal se hiciera. Y definitivamente, pues, había que buscar la manera de hacerlo. Y Colombia no tenía el menor interés porque estaban perdiendo, seguro. A mí me gusta esta parte de la historia porque así como uno se siente a escuchar un bochinche, cuando los profesores, pues, como usted, que ya tienen cátedra en el asunto, pues, se sientan a contar todas estas historias. Te das cuenta de muchas cosas que fueron pasadas por alto. Tú de repente lees los libros y piensas que te las sabes todas, pero no. Esta historia tiene un montón de cosas que van en secuencia y que hacen en realidad que todos estos sucesos sean todos y cada uno muy importante para la separación. Sí, porque las historias tienen dos versiones. Hay la historia política, ¿verdad? Que es la que se escribe, la que se redacta. Y hay la historia de la gente. La historia de la gente, claro. Y la gente siempre tiene algo más que contar. Los que vivieron la historia en carne propia, no los que la cuentan después, cuando les cuentan el cuento e investigan, son los que te dicen realmente qué fue lo que pasó. Y siempre se dice también que la historia la cuentan desde el punto de vista del que ganó la batalla. Del que ganó la batalla y del que pagó para que la contaran. Exactamente. Así que entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad no fue fácil. Cuentan que Amador Guerrero llama a eso de las 7 de la noche, habla y le dice a, por telégrafo en esa época, le dice a Porfirio Meléndez, oye, esto, ya empezó el zancucho. Ah. Y esa fue la contraseña. Para que entonces fueran a buscar a Eliseo Torres, que estaba en una cantina. Ok. Y lo convencieran, le dieran 8 mil dólares y lo mandaron. Y te quedara tu platita y te vas. No hubo ningún tipo de resistencia luego de este movimiento, porque tú puedes agarrar, te vas con tu barco para afuera y entonces cuando llegas a la casa y te piden cuentas. No, 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 él no dio mayor problema. Al comienzo costó convencerlo. Y ese fue el trabajo entonces de Porfirio de Orondaste, también el comandante de la policía, el general Ortiz y el capitán Achurra. ¿Colombianos también? Sí. Pero ellos sí estaban de acuerdo con separarse definitivamente de Colombia y que Panamá pues fuera, entre comillas, independiente. Claro. ¿No? Y entonces que se pudiera concretar lo que ya se había arreglado del tratado de Ivano Varela y se pudiera hacer también el canal. Es que todo es como una cadena. Como una cadena de cosas. Una cadena. Obviamente la emoción es casi como cuando ahorita que vamos para el mundial. Pero como nación joven, como república joven, pues hay mucha emoción, mucho ímpetu. ¿Y cómo empieza entonces a consolidarte esta república que ya era independiente? No veníamos de una independencia de España, pero nos acudió de una... Sí, independencia de España y una separación. Y ahora nos habíamos unido voluntariamente a Colombia y después dije ya, Titi, ya no quiero más. Ajá. ¿Y cómo entonces empieza a consolidar? Porque cada quien imagino que tendría sus agendas en esos momentos. Bueno, realmente una vez que se declara la separación, el siguiente paso es crear una nación y hacer una constituyente. Y entonces en esa parte entra Porfirio de nuevo como diputado. Se une a Bocas del Toro también como provincia. Porque Bocas del Toro era como una especie de ente flotante. Ok. Había sido Cantú de Veraguas, después perteneció un tiempo a Chiriquí y Bocas del Toro no se había unido. Es hasta el 16 de noviembre por el decreto 18 de la nueva república que Bocas del Toro se convierte en provincia. Hasta ese momento era un distrito más de Colón. Es decir que Colón era la provincia más larga como Veraguas es la que da a los dos litorales, tanto Pacífico como Atlántico. Me interesa mucho saber en qué parte de la historia, porque sabemos que ahora que usted menciona esto, Colón y Bocas, pues son dos provincias en Panamá donde hay muchos afrodescendientes. ¿Fue que emigraron de Colón a Bocas o tiene usted idea de esta historia? Bocas del Toro tiene un rol muy importante en eso de los afrodescendientes. Creo que en una otra ocasión anterior yo lo mencioné. Los primeros afrodescendientes llegan a Bastimentos en 1729, ¿verdad? Y se instalan en Old Bank, como le llamamos en Bocas. Oh, yo, yo, Old Bank. Old Bank o Bastimentos. De ahí todos los barbadienses, en su mayoría barbadienses. De ahí hay otro grupo que entra a Bocas del Toro por la bananera. Por las bananeras y buscando también territorios, los Shepard, los Fitzgerald, los Robinson, que son familia fundadora de Bocas. Los Fitzgerald. Fitzgerald. ¿Como de Ella Fitzgerald? ¿Como de Fitzgerald, sí. Los Robinson y los Brown, las cuatro familias y los Shepard, familia fundadora. Ingleses que vinieron a través de lo que hoy es Honduras, Belice, British Honduras, y fueron bajando por lo que llaman el cinturón del banano. Llegan a Bocas del Toro, crean pequeños asentamientos con sus esclavos y se dedican entonces a la agricultura, huyendo a los impuestos de la isla británica. Así llegan aquí. Y en el caso de Colón, por ejemplo. Entonces, Bocas del Toro, como ya le digo, dio muchas vueltas en términos geopolíticos. Brinca para aquí, brinca para allá. Y en ese momento, la única manera de llegar a la ciudad era viajar por todo el litoral norte de Panamá, en barcos de cabotaje, de Bocas del Toro, que era un centro comercial, ¿verdad? Bocas del Toro, hacia Colón, y de Colón entonces se venía a Panamá, hasta que el ferrocarril se construyó en 1850, casi 100 años después, ¿verdad? Y eso no era un viaje fácil. Es decir, hay muchas historias de lo que pasaba en ese litoral, de tormentas y de cosas, ¿no? Todavía es difícil llegar ahí. Pero Bocas del Toro era en ese tiempo la zona libre. Ah, qué interesante. La zona libre. Ahí había importadores alemanes, austríacos, franceses. Y como había banano y había cacao y había salsa pandilla, caoba y había riqueza, pues todo se movía ahí. Entonces, por eso es que Bocas del Toro en su momento es parte de Colón. Ok. Pero los bocatoreños y los coloneses están muy ligados en qué sentido. Bocas nunca tuvo un hospital materno infantil. Entonces, las mujeres venían de Bocas del Toro a Colón, a París. Hasta Colón, claro. Ahora con la carretera nueva van a Chiriquí. Entonces, hay más bocatoreños con cédula 4 y 3 que uno. Ok. ¿Qué cosa más interesante? ¿Cuál es el resultado? Bueno, la pregunta que me hiciste hace un rato, que Bocas del Toro se integra entonces a la separación y nosotros tenemos distintas fechas de celebración. Tenemos el 10 de noviembre, que es la independencia, y el 28, y entonces la separación 3, 4, 5 y 16 de noviembre. Ah, esa es muy famosa. Sí. Y la de Bocas del Toro es con todos los golpes, ¿no? Ah, imagínese. En su pequeño paraíso. Esa no es muy famosa y está presente en la historia. Sí, como no. Profesora, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo esta información. Bien, y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Claro, es súper tan... Ojalá que se repita. Dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Así que cada vez que hay una oportunidad, es bueno recordarla. Muchísimas gracias y espero tenerla aquí pronto, que vamos a tenerla aquí durante todo el mes. Bueno, bueno, ustedes me inviten aquí a la hora de hacer mucho gusto.